Rápidamente nos comunicamos con Silvana Yudice, diputada del PRO, diputada nacional, porque sabemos que tenés poco tiempo, Silvana, así que te agradecemos el llamado y te pedimos disculpas porque creamos que íbamos a llamarte más temprano. Bueno, ¿cómo te va? Pablo Galeano. Bien, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atenderme. Bueno, muchas preguntas tengo para hacerte, así que las hago lo más corto posible. Gracias. Contame, por favor, que es una gran incógnita que tenemos todos, ¿cómo está el PRO en la Cámara de Diputados? Después de tantas sillas y vueltas que iba a tener la presidencia de la Cámara, que sí, que no, que Ritondo sí, que Ritondo no, que Macri, Milei, todo esto. ¿Cómo están? Estamos bien, mañana tenemos una reunión de bloque, la decisión de todos es mantener la unidad, la identidad del PRO, somos la segunda minoría de la Cámara y vamos a seguir trabajando, por un lado para darle la gobernabilidad al gobierno de la Libertad Avance, y por otro lado para seguir teniendo puentes conjuntos con el cambio para mantener todos aquellos que pensamos que en este momento lo que importa es la gente y la voluntad de cambio que expresó la gente en las urnas. ¿Es posible pensar en un subbloque dentro del interbloque PRO que está dentro de Juntos por el Cambio? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, se ha hablado tanto. No, 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 nosotros somos diputados, en mi caso recién electa, pero sabés que tengo experiencia en la Cámara, estuve ya dos periodos antes y todos nosotros valoramos la fuerza de la unidad y la fuerza de una bancada consistente y fuerte. Hace poco hablamos nosotros telefónicamente y yo te consultaba cuál estábamos en tiempos de campaña, pero cuál era la propuesta o cuál el ideal a la hora de establecer pautas de funcionamiento de los medios públicos de comunicación. Un tema que mi ley tenía en su momento también su propuesta, una propuesta más radicalizada quizás que la que tenía Juntos por el Cambio. Había algunos puntos de coincidencia. ¿Cómo ves este tema, que es parte de tu expertise, que se puede desenvolver? ¿Por qué hay alguna suerte de preocupación o ansiedad en función de esas declaraciones? ¿Qué fueron declaraciones de campaña, es cierto, y ahora es el gobierno? Son dos cosas distintas. ¿Cómo la ves? No, yo veo que todos pensamos igual en este punto, ¿no? Desde el PRO y la libertad avanza, lo que estamos pensando es ya no da para más. Mirá, yo hice un estudio con la Fundación LED de relevamiento de fondos públicos y Canal 7 y Radio Nacional este año recibieron 34.900 millones de pesos. Antes de ayer, creo que o el jueves o el viernes, hicieron una ampliación presupuestaria. Alberto Fernández le otorgó 2.800 millones más. Más otro tanto a tela, más a contenidos públicos. Es decir, eso solo Radio Nacional y Canal 7, solo eso. Así que a los 34.900 que te dije le tenés que sumar 2.800 más. En un año, ¿entendés? Entonces ya no se sostiene ese mito, ese verso de los medios públicos fuertes. Acá se está hablando de otra cosa. Son medios partidarios para contener militancia, para fijar un relato y estructuras burocráticas enormes que en un país en crisis realmente da escozor como pueden plantear la defensa de estos privilegios sin pestañear. Se están yendo, se están yendo y le transfirieron 3.000 millones de pesos más. Si el problema es cómo funcionan los medios, ¿la solución no sería cambiar la forma de funcionamiento o hay dos problemas paralelos? ¿O se soluciona todo un saque? Creo que hay que hablar de profundas transformaciones. No alcanza con maquillajes. Y la verdad que la televisión pública, Radio Nacional, Telam, contenidos S.A., Inca, Fomeca, es una fuente inagotable de recursos. Por un lado, el funcionamiento de medios que se usan para la propaganda y por otro lado, para la construcción de contenidos audiovisuales que también se usan con una visión ideológica y de permanencia en el poder. Y esto ya no tiene arreglo, porque son 20 años que funciona así. Entonces me parece que el orden de la transformación tiene que ser profunda. Mi mirada es que hay que copiar a los países desarrollados donde todo este tipo de políticas de fomento y de impulso a la industria audiovisual se hacen desde un solo organismo y donde los medios públicos son también un solo organismo multiplataforma, con integración de redacciones, con tecnología, con un montón de aspectos que hoy nuestros medios no tienen. Claro. Entonces... No es el planteo medios públicos sí y medios públicos no, entonces. No, claro que no. Por eso no hay que entrar en simplificaciones. Porque cuando uno se pone... Mirá, y cuando ves que las que defienden sostienen los palos de la bandera son las funcionarias que tienen que dejar hoy sus privilegios, te das cuenta que aquí no hay un genuino interés en tener medios públicos robustos, plurales, independientes. Se trata de defender los privilegios de la burocracia. Sí. Y de los funcionarios políticos. Y bueno, eso hay que decirlo. Sí, no, no, no. Muchas veces esos malos manejos que hace la política, ¿no? O la administración de la política de mala manera, hace que, bueno, muchos trabajadores tengan y ocupen genuinamente esos lugares y desarrollen su trabajo, ¿no? Y justamente, bueno, se generan puestos donde por ahí no hay trabajo que hacer. Como que son dos públicos distintos, ¿no? ¿Vos estás consciente de esa situación? Digo que hay muchos trabajadores que hoy por hoy, bueno, están preocupados por eso. Porque la fuente de trabajo, hay gente que trabaja, estoy hablando, ¿no? Pero a esos trabajadores hay que devolverles la dignidad. Sí. Hay que dejarlos trabajar, hay que dejarlos trabajar libres y no convocándolos para marchas o apretándolos en los pasillos. Y eso no te lo garantiza una estructura estatal o privada, no tiene nada que ver con el orden jurídico del organismo. Se trata de una transformación. La gestión, sí. Y los resultados. En la Argentina parece que obtener resultados o servicios eficientes es una mala palabra. Y es justamente lo contrario. El Estado tiene la obligación de brindar servicios eficientes. Y en este caso, en YPF, en Aerolíneas, en todos los lugares que el kirchnerismo infiltró militancia, burocracia y destruyó administrativamente, no hay servicios eficientes o tarifas más bajas. Todo lo contrario. Seguimos en un barrín sin fondo, tirando la plata, porque no la administra nadie. Es decir, lo que es de todos no es de nadie. Entonces, el kirchnerismo ha usado esta máxima en todos estos años, que es dilapidar. La última que te hago, así te dejo tranquila y te agradezco de nuevo la comunicación. Sabemos que estás apurada. En el paquete de medidas que se supone que va a presentar mi ley en la hora 1 de su gestión de gobierno al Parlamento, está incluido este tema, tenés conocimiento, lo van a estudiar. No, no, la verdad que no lo sé. Sé y como dije desde el primer día en la declaración del presidente electo cuando habló de privatizar, yo dije, no me voy a anticipar a ninguna situación porque eso se discute en el Parlamento. Y ahí cuando tengamos en claro cuál es el proyecto, cada uno tendrá la posibilidad de dar su mirada. ¿Le acercaron desde LED alguna idea al equipo de gestión de mi ley? LED siempre se mantiene al margen de la política. LED es una fundación que se dedica a garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Y sí, hicimos público nuestro informe, tanto de publicidad oficial, con los millones que se destinan a la pauta, como este capítulo de recursos públicos puestos en la prensa y en los medios públicos. Te la hago distinta. Entonces, ¿desde Juntos por el Cambio tuvieron un contacto con la gente que le maneja la gestión a mi ley en materia de medios para acercarle ideas, propuestas? Patricia en su conversación con mi ley el primer día, le dejó la plataforma por la que hemos trabajado. En mi caso yo trabajé e integré los equipos técnicos del tema audiovisual y telecomunicaciones. Todo ese trabajo y esas sugerencias las entregó Patricia, tanto como el trabajo de desregulación de Federico Stusenegger, que es sobre el cual se va a basar esa ley primera de mi ley. Perfecto. Bueno, te agradezco, Silvana, un montón. No, gracias a ustedes. Este rato que nos dedicaste. Adiós. Chau. Silvana Júlice, diputada nacional del PRO. Bueno, estuvo con nosotros en tendencias. Gracias. Gracias. Gracias.